Hola y qué tal mis amigos de Canal Caribe, con ustedes el tiempo en el Caribe como cada noche a esta hora entre semana, pero hoy les presento algo especial, porque miren el primero de junio comienza la temporada ciclónica o temporada de huracanes como se conoce en el Caribe, comienza oficialmente y a partir de entonces pues les mostraremos el primer mapa que les mostraremos será esta gráfica de satélite que va desde África hasta el Caribe y después pondremos el Caribe, por qué razón, para la vigilancia tropical en toda el área del Atlántico, fíjense hoy lo que tenemos, tenemos áreas de lluvia fuertes en Yucatán, algunas chubascos, tormentas eléctricas en Cuba, ha disminuido la lluvia aunque llovió mucho la pasada semana en la República Dominicana, ahora este día primero pues comenzará con lluvias fuertes en la parte norte de las Antillas Menores desde las Islas Virgenes Británicas y Norteamericana hasta Martinicas y bueno esas son las condiciones que tenemos en el tiempo, pero como empieza la temporada ciclónica vamos a hablar un poco de eso, primero decirles qué cosa es un ciclón tropical, es una tormenta rotatoria grande con vientos que son precisamente por los que se clasifica ese sistema meteorológico que ya desde una depresión tropical con vientos inferiores en la rotación a 63 kilómetros por hora de vientos máximos sostenidos, la tormenta tropical que es cuando los vientos están entre 63 y 119 y ya igual o mayor que 119 es el huracán, pero para el huracán como es un sistema tan fuerte hay una escala que se llama la escala Saffray-Sinson, es una escala de daños y como es una escala de daños está construida de forma tal de que cuando usted tiene un categoría 2 no es dos veces más fuerte que un categoría 1 sino 4 y cuando tiene un categoría 5 es 5 por 5, 25 veces 5 al cuadrado, 25 veces más destructor que un categoría 1, de ahí esta variación en la escala. Ahora llamamos temporada ciclónica o temporada de huracanes a esta época y los huracanes ya les dije que se clasificaban por los vientos máximos sostenidos, sin embargo no es el único factor de importancia, junto a los vientos hay también en la circulación tornados que dan grandes destrozos en áreas pequeñas, pero están también como elementos peligrosos de un huracán el oleaje y la marea de tormenta que puede ocasionar una gran destrucción en la zona costera y tenemos además las lluvias que cualquier ciclón tropical sea depresión, tormenta tropical o huracán puede dar tanta lluvia, no está reñido la categoría por el viento con la lluvia que puede producir, todos pueden ser mortíferos y a veces en lo más débil las lluvias están alejadas, bien alejadas del centro, algo que tenemos que tener presente. Ahora, en esta gráfica tenemos la frecuencia de tormentas tropicales, huracanes y de ambos, la suma de ambos, desde 1851 hasta el 2017. ¿Qué vemos? Que en el mes de mayo son pocos, pero mire, ya tuvimos este año Andrea, subtropical en el Atlántico del Norte. En junio empiezan sistemas débiles, se forman al sur de Cuba, por cierto, pero son débiles y afectan fundamentalmente al occidente del país. Julio son muy pocos, hay uno solo de gran intensidad en 200 años que por cierto afectó a Cuba, fue el Dennis del 2005. A Cuba, cinco solamente han afectado al país en el mes de julio desde esa fecha hasta ahora. Y tenemos entonces que en agosto ya empieza a incrementarse la frecuencia de ciclones tropicales que llegan del Atlántico, por eso que vamos a vigilar el Atlántico respecto al Caribe, fundamentalmente a partir de este mes. En septiembre es el pico de la temporada ciclónica, alrededor del 10 de septiembre. En octubre todavía los hay y sobre todo hay un segundo pico que se forman al sur de Cuba en la segunda decena que es de importancia para nosotros. En noviembre ya hay mucho menos y en diciembre ya se acabó la temporada, aunque puede haber algunos. Ahora, observen ustedes las condiciones que tenemos. Esto es la probabilidad del niño. Es un factor inhibidor en la temporada ciclónica. El niño va a ir bajando su probabilidad, pero en los meses de la temporada estará alrededor de un 55% de probabilidad. Quiere decir que puede haber un niño débil. Ese niño débil puede tener una consecuencia en la actividad ciclónica en el Atlántico. Pero hay otro factor que también es importante, es la temperatura del mar. Y aquí tenemos un conglomerado de modelos. Aquí hay modelos, una combinación de europeos, norteamericanos, japoneses, chinos, franceses y alemanes. Y esta es la combinación y nos da temperaturas por el promedio en una gran parte del Atlántico. Ese es un factor negativo. Aunque hay un área en el Golfo de México, al sur de Cuba y en toda esta zona del Atlántico con anomalías positivas, o sea, el agua más cálida que lo normal. Bueno, teniendo en cuenta esto, los modelos de pronósticos que se usan en varios lugares del mundo nos dan distintos resultados porque la estadística que usan o la física que usan son distintos. Por eso es que hay distintos resultados, pero se puede, al verlos, tener más o menos una idea de que la temporada va a ser con valores próximos a la normal. Por lo tanto, estamos esperando una temporada cercana a la normal. Ahora, puede haber 19, puede haber 20 y puede haber 2. años. Como el Atlántico es tan grande y Cuba o cualquier pequeña isla, sobre todo, cabría miles de veces en esa área y usted no sabe dónde se va a formar con tantos meses de antelación, entonces los números no resultan muy adecuados para darnos un nivel de preparación. Por eso yo digo que siempre hay que estar preparado. Siempre hay que estar preparado y cuando haya un ciclón tropical que se esté formando o se haya formado en un lugar cercano, ya se puede pronosticar. Y ya entonces se puede dar un seguimiento al pronóstico e implementar las medidas de defensa civil. Por eso es que siempre hay que estar preparado, siempre. No sabemos dónde va a haber un ciclón tropical. Por lo tanto, la palabra de orden es estar bien preparado. Bueno, quería compartir estas ideas con ustedes ahora que comienza esta nueva temporada de huracanes. Estos son los nombres, ya el Andrea pasó, los nombres que tendremos para esta temporada. Nos queda pensar que ojalá no tengamos ninguno ni en Cuba ni en el Caribe, pero hay que estar preparados. Hasta el próximo lunes y pasen un fin de semana muy felices.